Tal vez Encuentré las palabras ciertas Con la frase más perfecta Como tú Ya no puedo más No sé dónde estás Mi corazón te pide una oportunidad Por ti voy a esperar Quiero hacerte amar Todo lo que pides te lo voy a dar Eso ¿A dónde vas? Sin ti no puedo Las noches pasan Lentamente sin tu cuerpo Pero ¿dónde vas? Solo te quiero El tiempo sabe que sin ti Hoy tengo miedo ¿A dónde vas? Eso ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ya sé Sin ti no puedo Las noches no puedo Lentamente sin tu cuerpo Pero ¿a dónde vas? Yo no te quiero Yo no te quiero El tiempo sabe Yo no te quiero El tiempo sabe que sin ti Y hoy tengo miedo Y hoy tengo miedo